Colombia está en recesión y ese periodo negativo de crecimiento inició desde marzo pasado. Así lo asegura el Centro de Estudios FEDESARROYO que además sostiene que se espera que a pesar de ser una fuerte crisis, esta recesión se tarde un ciclo corto, pues ya se está viendo una recuperación importante del sector productivo. Luego de un trabajo de más de dos meses, FEDESARROYO encontró que después de 20 años el país entró en recesión. En 1998 y 1999 la crisis de mercados emergentes se manifestó con la caída del precio del petróleo y la devaluación de sus monedas. La economía colombiana cayó más de 4%. Luego en la crisis financiera internacional entre 2007 y 2010 hubo desaceleración en el crecimiento, pero no recesión. Tenemos seis ciclos de la actividad productiva en los últimos 44 años, pero solamente dos ciclos con recesión económica. El primero asociado a la crisis de los mercados emergentes de finales de los 90 y el más reciente crisis del COVID-19. La investigación del Centro de Estudios hace referencia a los diferentes ciclos económicos y encontró que en promedio los de contracción duran hasta nueve trimestres, mientras que los de expansión van hasta 20. Encontró que el ciclo recesivo actual inició en marzo. El pico está en febrero del 2020. Luego ese mes determina el fin del periodo de expansión económica y en marzo entonces arranca la recesión económica. Y de acuerdo con el director de FEDESARROYO, no necesariamente es cierto que dos trimestres con saldo en rojo significa que se cayó en recesión. ¿Hace falta algo más? Dos trimestres consecutivos no son ni condición necesaria ni suficiente para una recesión. Uno podría tener una economía que tiene dos trimestres de un crecimiento negativo muy pequeño, menos 0,1 y menos 0,2, y probablemente por la magnitud tan pequeña eso no sería una recesión económica. Además, las medidas que se han tomado han permitido que haya una leve reactivación. Y si este periodo negativo es corto, como FEDESARROYO lo cree, se puede tratar de una recesión corta. Los indicadores líderes muestran que ya hay unos signos muy importantes de reactivación. La esperanza que tenemos nosotros junto con los analistas de mercado es que ya el próximo año vamos a tener crecimiento económico. Nosotros estimamos un 4,4% de crecimiento. Sin embargo, en el Centro de Estudios se llama la atención sobre la necesidad de impulsar reformas estructurales para crecer más una vez se supere la pandemia. Si no hacemos reformas estructurales va a ser muy difícil tener un aumento de esa tasa de crecimiento potencial. ¿Y qué reformas importantes? Una de ellas sustancial, lo que tiene que ver con la reforma del mercado laboral. Finalmente, FEDESARROYO recomienda tener cuidado con el aumento del salario mínimo en un momento en que la economía enfrenta dificultades. FEDESARROYO FEDESARROYO